Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Empezamos el lunes. ¿Cómo debe costar empezar un lunes después de unos días largos? Dula, ¿tenías ganas de llegar al canal? No, estaba, pero no podía. Mira, mandaba mensaje anoche y decía, estoy rogando que llegue la hora. Cato, ¿vos cómo pasaste el fin de semana? ¿Entre la luna y...? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? Está muy sentimental el Cato. Pero bueno, ha pasado el fin de semana santo, ya se fue, rompieron los huevos, me imagino, comieron todo, las roscas. ¿Qué querés que te diga? Ahora queda el desperdicio, ahora quedan esos cuerpos, no, ya no están tallados, porque ya olvidate, pasaron por otro lado. Así que vamos a ir con la temperatura para que vos sepas cómo vamos a arrancar esta semana, cómo está el día hoy en San Juan. Que la verdad, el sol se ve espectacular. No quiere aparecer el otoño fuerte, sí, ese fresco, no, está agradable. Hay una temperatura de 10.3, o sea que está lindo. Ojo, se prevé que la máxima va a llegar a 27, va a ser calor. Va a estar pesadito, porque ayer al sol estaba pesado, estaba pesado, así que vamos a ir ahora también, te voy a decir, el santoral. Cosa que acá no existe, no estaría existiendo este santo. No vino el DJ, ahí vino el DJ, ahí vino. Muy difícil para mí esto. San Perfecto de Córdoba, San Perfecto. No, acá Perfecto no, 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 acá no hay ningún Perfecto, no, Dula, no, se quedó allá, en la Patagonia, allá. San Perfecto de Córdoba, miren qué nombrecito, Perfecto. Sería Perfecto que te dijeran, no, 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 a mí no me gustaría. Oye, hoy se conmemora en el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, así que tratar de cuidarlos, hacer conciencia de los monumentos. Yo que practico permanentemente, yo estoy en el Monumento al Deporte, que es el monumento para mí más apreciado, porque es a lo que uno se dedica. Lo lindo es tratar de mantenerlos, no ensuciarlos, no deteriorarlos, no romperlos y respetarlos sobre todo, ¿sí? Así que a respetar, a cuidar los monumentos y los sitios históricos que tenemos. Y vamos a ir, te vine a mostrar la ropa del día de hoy, que es Sifati. Sifati me armó un equipo, porque Dula me dijo, basta del negro, basta del negro. Bueno, me dieron este tipo de, es un jogging, que es unisex, hombre, lo puedo usar tanto el hombre como la mujer. Tiene, es de lycra, o sea que se adapta, está muy bueno porque se adapta a los cuerpos, ¿sí? Tiene muy cómodo y una remera naranja, beteada así con negro, preciosa la tela también de Sifati. Recordá, ahí justo la tiene la chica, que copiona que es la de atrás, está justo con la misma remera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si soy yo? Así que podés encontrarla en la página en Instagram, Sifati Indumentaria Deportiva, y podés tener tanto para el hombre como para la mujer, en talles XXXL, tenés de todos los talles, precios espectaculares, y hay diseños propios, porque ahora se mandaron sus diseños propios de Sifati, y también tenés algo que quedó de verano, que lo están rebajando, así que tenés que aprovechar e ir a comprar algo de Sifati Indumentaria Deportiva. Y los Pepes, como siempre, PLM, que parece que Sol y Juan se han quedado en Buenos Aires, no sé si voy a andar descalza después, pero PLM, me acompaña en Calzado y Accesorios, que también lo podés encontrar en Instagram, Facebook, y tiene excelentes precios. También tienen botas, tienen parte de calzado urbano, para que vos, si tenés que salir, te pongas algo de PLM. Y agradecer a Moksha, que me está siempre acompañando con el maquillaje, y hace que yo medianamente tengo una face aceptable. Así que muchas gracias, Maranela, que vamos a estar haciendo unos videos, porque se vienen unos sorteos, no saben cómo. Así que Moksha, Suipacha, entre Ignacio La Rosa y Córdoba, podés encontrar los mejores productos mayoristas y minoristas, todo lo que sea para la estética, lo que sea para maquillaje, lo vas a encontrar en Moksha. Y tengo que avisarles que mañana me voy, mañana me voy, pero voy y vuelvo, voy y vuelvo, porque miren, acá voy a estar, vamos a armar la revolución deportiva, se va la Secretaría de Deporte a Valle Fértil, va a ser uno de los primeros departamentos que vamos a ir a visitar, y mañana voy a estar, así que los invito a todos los ballistas que se acerquen, porque vamos a estar a partir de las 16.30, hoy ya iba una camada. Mañana vamos, los demás, vamos a hacer ritmos urbanos, va a haber ajedrez, van a haber juegos, vamos a tratar de presentar todas las actividades deportivas que hacemos durante todo el año, junto a la Secretaría de Deporte, con Jorge Chica, y toda la revolución que somos los profes que viajamos, nos toca ir para Valle Fértil, así que mañana será un día muy especial. Y bueno, vamos a ir a la placa del día de hoy, para ver qué tenemos en nuestra querida placa. Vamos a ver, ¡ay, súper aeróbico! Hoy tenemos que bajar todo lo que hemos comido, gente, porque nos hemos mandado asados, sí, han comido, han comido, y vamos a estar con un campeón, sí, Sebastián Bracovic, ¿está bien dicho? Sí, todos me tocan difíciles, toco, no tengo uno a favor, pero acá tenemos al capitán, este es capitán, ¿eh? No sos capitán, es capitán él, él es el capitán armador de UPCN, lo vamos a tener con nosotros, es como para empezar con suerte la semana. Así que vamos a arrancar con la parte aeróbica, preparar el vasito con agua, tenerlo cerca, y vamos a ponerle ritmo a esta hermosa mañana de día, lunes. Vamos, DJ, a ver si tiene ganas de trabajar. ¡Marcha! Ahí se va cortando un poco el micrófono, no lo puedo escuchar bien a Ale Vaca, porque se corta, cuatro, tres, dos, mirá, toco adelante, toco adelante. Vamos a hacer el óbico, entonces tenemos que empezar de a poquito, arrancando esta semana con todo, cuatro, tres, dos, y voy a caminar, uno. Esa, me voy a trasladar, esa, yo espero que me estés llamando al 264-454-0219 para que me lleguen tus mensajes, para que me digas cómo pasaste el fin de semana y si querés llevarte un regalo, acá tenemos varios regalos. Marilín tuvo un fin de semana atareado. Esa, está restita. Este fin de semana estuve de superabuela, así que ese fue mi trabajo. Me quedo con dobles rodillas. Me voy. Ahí. Es paulatino, ¿eh? Mirá. Marcho. Movilidad articular de la cadera. Marcha. Puesa. Es como la música del recuerdo, ¿viste? Te lleva, te lleva, te lleva. Me quedo con una. Mirá, ya estoy para cantar, ¿eh? Me voy a anotar este año. El concurso de la ventana. Sí, sí, yo quiero ganar plata, chicos. Doble. En fin. En fin. Sí. Ha salido a correr, Dula. ¿Cómo hago, Dula? ¿Cómo hago, Dula? ¿Dónde estamos? Paso en B. Paso en B. Si estoy llorando. Mirá. Paso en B. Ahí. Hoy. ¿Dónde vamos a tener clases gratis? Parque de Mayo, 16 horas. Cerca del Monumento al Deporte. Ahí. Y 18 horas. Parque de Rivadavia, anfiteatro. Gratis. ¿Qué tienen que llevar? Una pesita. Última. Y vamos a los brazos. Ahí. Suspiras. ¡Ah! Eva Luna también entró en calor acá. ¡Oh! Me voy. Ah, y eso me pone. Me encanta esa canción. Qué linda, ante la canción. Puedo preguntar al capitán a ver si es un hombre romántico o es duro. No, al capitán le pese a él. Pobre, no lo vamos a poner colorado. ¡Hop! A veces me parece que todo. No, yo lo veo como loco. Ahora va a dormir esta noche, vas a ver. ¡Hop! Me quedo. Esta noche duerme el capitán. Después de ver lo que está viendo. ¡Porque pude! Se viene el doble. ¡Ay! ¿Querés el amor de mi vida? ¡Ay! Me voy. Quedo. Talón. Talón. Parte posterior. Mirá. Marcha. Es un talón. Marcha. Talón. Marcha. Fíjate. ¡Ay! Vuelvo el talón a la cola. ¡Ay! Me lo dice mi corazón. Yo me imagino que debes estar a full. A todos los que son fanáticos del volei. Más vale que empiecen a mandar mensajes. Para el querido capitán. Para el Seba. Para el Seba. No. Hoy te sacaron el puesto, Dubli. ¡Ay! Me voy. Y quedo con el otro. Ahora el otro. El otro talón. ¿Ya qué será de la vida de Faye? Esa fue también. Faye. Chao. Fuiste, Faye. Ahora. Un talón. Y quedo. La bajamos la parte posterior. Guárdicep. Esquiotibial. Allá. ¡Hep! Otra vez allá. ¡Ay! Por favor. ¡Ay! Me voy. Me quedo ahí. Cuatro, tres, dos. Va el talón al otro lado. ¡Miente! Me quedo. Va el talón. Me voy. Me quedo. Oye, inquieta, inquieta. Va. A quemar ropa. Va el talón atrás. Mirá cuando voy. Pa, 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 pa. Talón. Un galope. ¡Ay! Ahora van los brazos. Un. Los brazos. Arriba. Azúcar amargo. Dale. Vamos acá. Un. Dos. El doble. Doble. Va el simple. Uno. Uno. Fijate el doble. Con fuerza. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Luismi! Callate, Vanessa, que has ido a cuartetear el fin de semana. Va. La mejor move. Talón. Ya tenemos un mensaje. Hola, buenos días, Cari. Te mando un beso enorme. Que tengas una hermosa jornada. Hoy empieza el gym con vos. Muy lindo programa. Mariana Yanadé. Bueno, Mariana. Esta era del cerro blanco del Valle delante. ¿Me quieres ver? Mirá. El doble. ¡Pam, pam! ¡Ay! ¡Hop! Doble. El talón. Más que hablar. Cuando te diga, el talón. ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Otro mensaje tenemos! ¡Hola, Cari! ¡Buen día! ¡Qué linda estás! Yo, Juli, en casa, haciendo gym con vos. Te digo siempre, besos. Te digo siempre, besos. ¡Mal! ¡Muy bien! ¡Talón full! ¡Me gusta! ¡Esa es la gente que quiero! ¡Uno! ¡Dos! ¡El doble! ¡Oh! Pobre Sebastián va a creer que estamos en... ¡Gimnasio del recuerdo! Y así... Te voy a dejar para que te prepares y veas la hermosa entrevista con el campeón de UPCN. Vamos al corte y ya volvemos mucho más. ¡Séntite, joven! También en el mundo miraste sin hablar Y decídame y no dudes mal decídame que no puedo resistir Gracias por ver el video.